Está muy escorado al suelo en el serie, no hay absolutamente nada, Hernández Fernández está muy cerca. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol de Cuña! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! Que estaría asegurando plaza de Champions para la próxima temporada. Conexión brasileña, Siste Lodi, centro lateral, raso atrás. Remata Mateus Cuña, 28 de la primera Martínez Valero en Elche. Se adelanta el Atlético, marca Cuña, Elche 0, Atlético de Madrid 1. Por dentro, no lo interpretó Depol, pero Cuña se suma también de cuando en cuando a los mediocampistas y ayuda. Martín, no sé el dato que me ibas a dar estadístico, espérate que arranca el Atlético de Madrid. Griezmann arriba, Carrasco, retrasa para Depol, Depol, Griezmann, 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 Depol. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo Depol! ¡Qué jugador! ¡Qué combinación tan bonita con Oguiesman! ¡Que pudo chutar y finalizar él, pero que asistió para que Rodrigo Depol certifique una temporada más lo que antes de la llegada del Cholo era algo extraordinario y que ahora se ha convertido en rutina que es volver a estar en la élite del fútbol mundial en la Champions marca el Atlético en el Che, marca Rodrigo Depol el Chefero Atlético de Madrid ¡Los goles con el Sánchez!